Y la verdad que me siento muy tranquila y confiada, o sea, tengo mucha ansiedad, obviamente, porque bueno, hace cuatro años y ocho meses que estábamos esperando el juicio y tengo mucha fe de que nos va a ir bien, porque yo siempre dije la verdad, siempre sostuve lo que declaré en su momento y lo voy a seguir sosteniendo hasta el final. Cuando me sacaron mis dos ex amigas y compañeras del instituto en el cual yo estudiaba, salí con mucho miedo, muy asustada, porque realmente creía que no iba a salir de ahí. Estas personas, cuando yo les pedía que por favor me dejaran y me dejaran salir, ellos me decían que no iba a salir, que no me iba a ir a ningún lado. Entonces salí con mucho miedo, muy asustada, descompuesta, lloraba desconsoladamente. Y esto hizo también que, bueno, que tenga mucho miedo, porque realmente no creí que iba a salir de ese lugar. Una vez que terminaron de pasar las comparsas, habíamos ido a un bar. En ese lugar nos habíamos encontrado con Romina Mesa, Agustina Encina, Cristian Contín y estábamos escuchando música fuera del bar. Estábamos hablando también, en un momento Lucas empezó a decirme cosas acerca de la comparsa en la cual yo bailaba, porque él pertenecía a otra comparsa también. Y le contesté dos veces y después ya no le hice más caso y seguí hablando con otra de las chicas. Y bueno, después en ese momento es donde él me alza y yo pierdo la noción. Entonces es donde me lleva a la habitación. Y bueno, en ese lugar estaban Cristian Contín y Santiago Chávez. Estas personas me obligaron a hacer cosas, me exigieron, no me dejaron salir, me pegaron, me tiraron del pelo. La verdad que hicieron lo que quisieron, lograron su cometido. Gracias. 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 Gracias.